El Mariano Orto ¿Qué estás? Voy, 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 Isabel, voy No hay sombras, ¿está todo relleno o relleno? No, no hay sombras, está bien y 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